Como Orley Gustavo Sea, de 28 años de edad, fue identificado el hombre que resultó herido con tres impactos de arma de fuego, dos de ellos en la cabeza, en hechos ocurridos la noche del jueves en el barrio Nueva Esperanza, como una cinco de la ciudad. Las primeras versiones indican que la víctima, natural del municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, se movilizaba en una motocicleta con su compañera sentimental, cuando fue abordado por dos suquetos quienes le dispararon en repetidas ocasiones, huyendo del lugar. El herido fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. El primer parte médico del centro asistencial indica que la víctima del hecho sicarial se encuentra estable luego de serle practicada una cirugía. De acuerdo con las autoridades de policía, se pudo establecer que Orley Gustavo Sea registra anotaciones por los delitos de extorsión, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y estupefacientes, hurtó a entidades financieras y salió de la cárcel el pasado mes de abril.